Entre tú y yo No hay nada personal Es solo el corazón que desayuna Come y cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas me hace daño Entre tú y yo No hay nada personal Sin embargo duermo entre mis sábanas Soñando con tu olor Vives aquí en mi sentimiento Me ocupaste el pensamiento Quizá te añores Mas no hay nada personal Aunque me inventes los detalles Y te encuentro en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Sacas a flot de mis tragedias Y arrepentir las remedias Me haces loco Me haces gris Me haces mal Y así en los dos Así en los dos No hay nada personal No hay nada personal Que llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir Es que nosotros Ya no hay nada personal Ya no hay nada personal Que llevo en cada gota de mi sangre Que llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir besarte Es que nosotros Ya no hay nada personal No necesito arrinconarte No necesito arrinconarte